Amigos, bienvenidos a su canal Preguntando si llega el plato En esta ocasión me voy a desviar De la ruta de la carretera México-Querétaro En Querétaro es donde Yo vivo Y me voy a meter al estado de Hidalgo En el kilómetro 107 Hay una desviación que dice Huichapan, Caculalpan Y me voy a desviar para llegar a un pueblo Que se llama Nopala Amigos, después de 30 minutos de camino En una carretera que no está en buenas condiciones Y por la lluvia Llegamos a Nopala Es una población pequeña Muy, muy bonita Y las tiendas pues venden Venden productos regionales Productos hechos con la leche de establo Con los ingredientes Muy, muy, muy naturales Porque alrededor Hay hortalizas Hay rancherías que se dedican a sembrar Pues todo lo necesario Para la existencia Del día Amigos, aquí en esta Que sería Quesos regionales Acabo de comprar Tuve la suerte De que alcancé La última Mermelada de tuna La tuna La tuna es un fruto Que se da en época de lluvias La da el nopal Es una mermelada exquisita Tuve la suerte De comprar la última La señora las hace Artesanalmente Y bueno Es una exquisitez Amigos, continuando Con la ruta gastronómica De Nopala Voy a llegar a la Que sería San José A comprar Queso y pan Güerita, ¿cómo estás? Buenas tardes Ay, güerita Ya casi no tienes Nada de quesos Ya se terminó ¿Y eso por qué? Buena venta Ah, qué bueno Me da gusto Dame un queso Oaxaca Y un queso La otra vez me vendiste Uno de panela Con arándanos Ahora, ¿qué tienes? Un poco con yefas Con el vaso Y un poco con Dame uno con rajas Por favor Amigos En este lugar También La güera vende Pan Recuérdame ¿Quién te trae el pan? El Hawái Ok El Hawái Es una población Muy cercana Todo el queso Ella lo hace Por eso se le acaba Muy rápido Con leche fresca Que le traen De los establos Que están cerca De aquí De Nopala También vende Productos caseros Hechos a mano Y Mermeladas Miel Todo Todos Artesanal Y orgánico Amigos Vengan aquí Compren Disfruten De los sabores Orgánicos Que ahora le llaman así Pero son Al final de cuentas Es lo más natural Miren Imagínense Tienen huevo De rancho Fresquecísimo Yo creo que La mañana Lo tomaron Y estaba caliente Y nos lo traen Aquí a la mesa Vamos a continuar Nuestro camino Hacia Querétaro Gracias por estar Con nosotros En esta nueva Aventura De recorridos Gastronómicos En Preguntando Si llega el plato Basta 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 Basta